Se le informa a toda la comunidad de Colosó que se llevará a cabo la localización y caracterización de personas con discapacidad en el municipio los días 4, 5 y 6 del mes de agosto, lugar Casa de la Cultura, hora de atención 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esto te ayudará a priorizar en los diferentes programas de incentivos que adelanta el Gobierno Nacional y Municipal. Apoya la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Municipal. Inclusión y transparencia. Te esperamos.